Que rollo chavalones, miren como ando, todo mudroso, todo sudado, todo jodido, todo culero, todo raza, pues estamos en el video de hoy, que es lo que vamos a realizar, que vamos a hacer, pues resulta y resalta que ahorita salio un carro de oportunidad, vamos por el, es de una gabacha, y en una de mis historias a la mañana les puse un motor de un Honda, que era un K20, Entonces, ¿por qué creen que vamos? ¿Por qué creen, por qué carro creen que vamos? Ahorita, hay una gabacha que se le chingó el motor, nosotros ya tenemos visto el motor para el día de mañana ir a quitarlo y demás, entonces ahorita voy para allá, la verdad no creo grabar cuando haga el trato con ella, bueno ya hicimos el trato vía telefónica, pero la verdad, y disculpen la calidad, porque es de noche, pero aquí vengo, y venimos todos mudrosos, porque hemos estado echándole muchas ganas, Y pegándole muchos chingazos a este pedo, y pues ahí vamos, ahí vamos bien, gracias a Dios, y también les quiero agradecer por el apoyo que me han estado dando en los últimos videos que he subido, no creo grabarles, ahorita que se haga el trato, que me entreguen el carro, a lo mejor ya que me lo entreguen, ya que me den las llaves y demás, ya les voy a grabar el carro, y demás, y nomás que ahorita voy a poner la dirección aquí en el Google Maps, ahorita lo voy a poner, ahorita lo vamos por acá. Hoy otra cosa muy importante, yo siempre estoy leyendo sus comentarios, y estuve viendo por ahí que me comentaron mucho, de que me valía madre como jalaba los carros, que no usaba cadenas de seguridad, sin embargo fíjense aquí traigo cadenas, la vez del Versa se me olvidó ponerlas, pero las vamos a poner ahorita, pero también luces de emergencia, ahorita van a ver todo el show de como vamos a jalar el carro y demás, y si, lo vamos a hacer con mayor seguridad, y también he estado leyendo algunos otros comentarios de que puros carros mierdas, y etcétera, la neta, no hay pedo, se recibe de todo, se recibe hasta escombro, que no se reciban esos comentarios malos, pero es parte del show, es parte de la raza, no se, que plan, pinche Versa estaba enterito la verdad, ese carro ya lo vendí, le gané 1200 dólares, y la gente siempre va a hablar, si ustedes están empeñados en realizar algo, háganlo sin importar lo que diga la demás gente, porque si así fuera, yo ya no estuviera grabando videos desde que tuve un problema este año, muchos ya saben con que, pero, no quise hacer más escándalo la verdad, tenía mis, también mis, manera de responder, sin embargo preferí no hacerlo, y hasta ahí se quedó el tema, entonces, yo no voy a seguir saque y saque videos de esos, de un video polémico, ni actuado, ni nada de ese tipo de cosas, a mi no me gustan esas mamadas, pero bueno raza, volviendo al tema, este, ahorita les voy a enseñar el carro como está, para que se quede aquí en el video, va a estar algo bien, vamos a tratar de arreglarlo en este mismo video, por las días siguientes, ahorita vamos a imponerlo, vamos a revisarlo a demás, depende, espero que no se haga muy largo, he estado haciendo videos un poco más cortos, más divertidos y más rápidos, entonces vamos a hacer lo mismo a lo mejor, a lo mejor lo extendemos un poco más este video, bueno chavales, miren, este es el famosísimo Acura, Acura RSX, RSX 2.0, es igual que el SIGUE SAI 2007, 2.0 K20, este, eso se filtra el alto flujo, el motor es el que nos sirve, no trae pila, comidas de noche, la fascia y todo el frente ya está aquí, todo nomás puede dejar largo, este es el interior, igual se lo voy a mostrar mañana en la mañana, si aposté va a ser el mismo video o no, pero, miren, es estándar, de 6 cambios, está bonito, está bonito, está bonito, la neta no se distingue mucho ahorita de noche, pero ese, no, no se ve ni madre casi, no se ve mucho, espero que no se agüiten porque es de noche, y pues, aquí tenemos nuevamente el jalón, además las placas, ahorita van a ver cómo se han conectado, y si traigo cadenas, ahí traigo las cadenas, José, ese no trae para cadenas así, ¿eh? no, no, ahora se le voy a quedarme con las cadenas otra vez, no trae este jalón para agarrar cadenas, un poquito, está bonito, está bello, está bello, está la cherocona, y está el gladiador solo, miren, ahí se ve un poco mejor, porque puse el gladiador para que lo usara, está la Acura RSX K20, paren un billete aquí estos carros, bien, lo vamos a quedar para prenderlo y demás, está aquí, José poniendo ahí el jalón, la verdad, vamos aquí como a cinco minutos, de donde nos estamos quedando, y de ahí no vamos a ir allá donde nos están prestando el terreno para, para, para arreglar este carro, este, pero ahorita estamos aquí a cinco minutos, así que no se preocupen por las cadenas, no va a pasar nada, no nos ha pasado nada, cien millas, digo, nada, aunque estamos exentos de accidentes, pero sí, no hay cadenas, no hay cadenas, o sea, no hay de donde agarrarse, este no traje, este tubar, ¿por qué? quién sabe, pero bueno, les voy a enseñar, aquí está ya lo de atrás, de frente, bueno, y pues chaval, ahí está, miren, estoy marcando vuelta para un lado, ahí están las luces, estoy conectado, le digo, vamos aquí a cinco minutos, ahí está el tubar conectado, y pues a darle, este carro es estándar, es la ventaja, se puede jalar apagado, aparte que no sirve el motor, es estándar, switch abierto, hay que cerciorarlos, sí, sin freno de mano, jalado, ahora sí, y las luces son las, la verga, ando bien cansado, pero, vámonos, y como les dije, pues aquí venimos jalando el carro, miren, me viene atrás, hacerle zoom, no dejan hacerle zoom, bueno, pues ahí venimos, voy a ir checando, a ver como viene el asunto, el fierro, chavalones, llegamos aquí a estacionar el carro, me viene, se los voy a mostrar a la luz del día, todavía es día noche, son las 11 de la noche, ya traigo sueño, bastante, algo bello, pues, chavalones, ya no les grabé, pero, ¿por qué? porque estábamos, estaba ocupado yo, con los dos celulares, comprando carros de la subasta, que, por cierto, ganamos, ya nos dieron, cuatro, de los nueve, que le tiramos, entonces, ya van cuatro ganados, y pues, en los próximos videos, se van a dar cuenta, de qué carros van a hacer, y demás, pues esa compró, otra, no que se, otra camioneta, viejo baboso, verga, ¿estás enojado con esto? ¿por qué? porque no, no trompitas, ¿qué pasa? miren, no grabé, como se quitó el motor, porque estaba ocupado, la subasta, con los dos teléfonos, pero había, el motor del, el Acura RSX, del RSX, pinche viejo, ridículo, para que andas, con la mamá, de Ingrid, ni sabes, decir, con tu pinche madre, van a decirme, pero el intento, se hace, aquí venimos, aquí venimos, bien jaladitos, ya, y, vamos, a proceder, pasa el rato, a poner, y ahorita, les voy a enseñar, a detalle de día, también, el RSX, y pues raza, les muestro, ahora si, el RSX, Acura, 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 como le quieran llamar, llantas buenas, un poco jodido, de la carrocería, y es el RSX, Type S, trae, seis cambios, eh, y, pero el motor, está muerto, está muertico, este es el condenado, está todo cerrado, bueno, entonces, vamos a despegarlo, y, vamos a ver, show, ahí está, el otro motor, que se le va, a, trasplantar, y, ahí está el largo dejo, y, pues, aquí está, el motor del, del RSX, ya que el motor, también es de RSX, y, pues, vamos a hacer un cambio, de motor, y, fierro, fly, ¿no? coche, vamos a ver, que, tanto tiempo, se tarda, y, ahí, a ver, cómo jala, este sino, para calarlo, en la calle, que patine, machín, algo bien, qué rollo, chavalones, miren, aquí está ya, desarmado, de la cura, y, nomás por eso, miren, qué es, qué es, anda asomando la cara, la cabeza, miren, ahí nomás, y, el cloche, está todo guango, igual que aquel rato, y, pues, chavalones, va para afuera, va para afuera, este va a ser el huevo, este merengue, vamos a ver qué rollo, vamos a ver cómo queda jalando, qué rollo, chavalones, miren, ya va para adentro el motor, vamos a ver si prende, no le voy a dejar todo el proceso, de cómo se puso, ni nada, vamos a cambiar el clutch también, y demás, y ahorita les digo qué rollo, cómo quedó el pedo, chaval, y otro punto muy, muy importante, es que el motor, el original, pues, ya es transmisión estándar, nosotros este que conseguimos, era automático, y qué se hizo, se cambió la volante, esta es la que traía, la transmisión automática, y este, esta pieza es la que traía, el motor estándar aquel, entonces se quitó de allá para acá, y pues ya ha estado armando, se limpió y demás, y pues ahí va, ahí va, ahorita vamos a ver cómo prende, y cómo jala también, ya con el clutch puesto y demás, chavalones, llegó ahora la verdad, ya quedó el RCX, con el motor adentro, pues esa es la reforma chin, un like por esas chichitas, y ahí está montado ya, y acá está el motor, que andaba asomando, la manita, la biela, viejo, y aquí está el nuevo, ahí está el clutch viejo, también se cambió, y pues sigue, hora de, prenderlo, en el interior me gusta un chingo, vamos a prenderlo, necesita ajuste el clutch wey, si, si, no trae nada de gasolina wey, está en los rojos no, a ver, la pila wey, le sigo dando al acelerador también, y le sigo dándole, ¿Qué onda chavales? En el spa le hacía falta gasolina Vamos a ver si subió la gasolina Vamos a ver, ahí está ya marco Ahí está chaval la andadera Prendidito ya el carro Vamos a bajar los vidrios, eso no baja No, no baja este vidrio Le hacía falta gasolina ¿Cómo? ¿No lo traerá así por ser Honda? No, está fugando Está fugando, bueno Pero el motorcito mijo Al cien mijo Chavalos, miren Ahí está la cura Qué prendidito Como suena todo caballito Algo bello Algo bien, dijo aquel vato Miren nomás Está bonito el cabrón Está prendido el check Ahorita le vamos a pasar al escándalo A ver qué es Y todo lo demás Al chingazo Temperatura Todo el pedo Estándar Cierro Vamos a calarlo Los chavalones Andamos arriba de la cura Vamos a ver A ver cómo revoluciona el cabrón Miren nomás O voy en tercera ¿A qué vamos? El motor es 3650 Saúl, media milla Ojalá viene Algo bello Pues chavalones Así fue como Lo echamos a andar En la cura RSX En los próximos videos Lo van a ver ya Terminado Detallado Y demás Pero ojalá Ojalá viene Ojalá algo bonito Y ahí va un jeep Enfrente Me siento que estoy En el piso No sé por qué No da vuelta Pero bueno Vamos a ver Chequense El último piso Ya para despedir Este video Que escandaloso Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En un próximo video Que escandaloso Remagio Vizio Buenas 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 Gracias.